Los verdes paisajes que rodeaban las faldas del volcán Turrialba en Costa Rica han dado paso al gris de la ceniza, a los árboles muertos y al abandono de las pocas casas que por allí se hallaban. En un recorrido por la zona se aprecia el panorama desolador de las faldas del Coloso. Algunas casas y fincas de ganado lechero están vacías, según los vecinos de la comunidad de La Silva, es imposible permanecer allí. En un día sin actividad de ceniza y cuando las autoridades desactivan el anillo de 5 kilómetros de restricción de paso, turistas y curiosos suelen ingresar a las cercanías del Turrialba para ver de cerca la afectación causada por las erupciones. Capaz de ceniza, cubren el suelo, han contaminado algunos riachuelos y junto a los gases ha dejado muerta mucha de la vegetación. Cosa diferente sucede al sureste del Turrialba, en la localidad de Turrialba, donde la ceniza no cae gracias a la dirección de los vientos y donde abundan los sitios turísticos que en los últimos años han promovido el atractivo que supone la actividad volcánica. Desde octubre de 2014 el volcán Turrialba, situado a unos 70 kilómetros de San José, la capital de Costa Rica, entró en una fase activa constante con potentes erupciones de ceniza que interactúan con momentos de relativa pasividad y expulsión continua de gases. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica ha insistido en que las erupciones son impredecibles, por lo que los costarricenses deben mantenerse siempre alerta y atender las recomendaciones de los expertos.